Música Durante los días santos se espera en Morelia lograr una ocupación hotelera del 100% para lo cual se ha venido trabajando en campañas promocionales y en el programa de actividades de la Semana Santa afirmó Enrique Rivera, Secretario de Turismo Municipal Ya estamos trabajando en esa suma de voluntades con los empresarios del sector estamos listos para recibir al turismo en Semana Santa Mencionó algunos de los eventos programados para la temporada La visita de los siete templos, la procesión del silencio el viernes la puesta en escena de Aquí el Hombre, la puesta en escena de Jesucristo Superestrella estas en coordinación o en suma de voluntades con el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo del estado Adelantó se espera un 100% de ocupación hotelera en los días santos ya que no se teme una baja en la afluencia turística Estamos trabajando con los empresarios del sector, con los hoteleros, con los restauranteros hemos hecho campañas importantes ya en la Ciudad de México nosotros confiamos que en los días santos tendríamos una ocupación del 100% Señaló se ha trabajado con campañas de promoción tanto dentro de Michoacán como en distintos estados de la República Hemos hecho campañas con medios nacionales en el Instituto Federal hemos hecho campañas con tour operadores importantes como Best Day, Best Travel Cuestionado sobre la imagen que se tiene al exterior del estado debido a la presencia de autodefensas y a la inseguridad El funcionario municipal señaló su trabajo es traer turistas a la capital Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV